Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, estamos aquí, ¿a dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a Palestina. Ah, como la canción. Sí. Como Laila. Eso, el poema de Norma. Bueno, tenemos hoy la biografía y los poemas de Fado Atucán. Fado Atucán es considerada una de las más grandes poetas árabes. En un siglo plagado de tragedias para su pueblo, la síntesis de dulzura y resistencia que caracteriza su obra quedó grabada en el latir de los corazones del pueblo palestino, sembrando admiración y empatía en el mundo entero. Fue una de las precursoras de la prosa libre y de las grandes voces de la resistencia palestina, tan así que fue bautizada como la madre de la poesía palestina por nada más ni nada menos que el gran poeta Mamú Darwish, que ya hemos visto también en nuestro programa. Fado Atucán nació en el año 1917, un 1 de marzo en la ciudad de Nablus, en la ribera occidental de lo que hoy es Cisjordania. Allí vivió la mayor parte de su vida hasta su muerte en el año 2003. Se la considera la madre de la poesía palestina y es una de las poetas más destacadas de la cultura árabe. Escribió durante siete décadas y su obra, además de guardar gran vigencia, sigue siendo valorada, no solo por la temática, sino también por la forma y por sus innovaciones. Su paso por este mundo experimentó, al igual que su ciudad natal, distintos contextos sociales y políticos. Vivió tanto en la Palestina que estuvo bajo el dominio imperialista con el mandato británico de 1922 a 1948, como en la Palestina de la Nakba en 1948 y en la Palestina de la ocupación israelí. Mientras tanto, su pluma también atravesó varias vicisitudes y puede agruparse dentro de tres formas poéticas, la tradicional árabe, la del verso libre, y la de la prosa poética. Y en relación al contenido, pasó tanto por la poesía intimista como lo que más tarde sería denominado como la poesía de la resistencia. Nace en una época en la que estaba vedada la participación femenina en la vida social. Será la séptima de diez de los hijos de una familia establecida en Ablus desde el siglo XII, una de las familias de comerciantes más ricas, poderosas, prestigiosas y educadas de la región. Su seno familiar estará compuesto tanto por intelectuales como por políticos. Su hermano Ibrahim Tukhan fue uno de los exponentes más reconocidos de la poesía patriótica culta y su hermano Ahmad Tukhan llegó a ser primer ministro de la región de Jordania en 1970. Según la prosa autobiográfica de la autora Viaje montañoso, viaje difícil, el padre Tukhan dio a sus hijos una educación inusualmente rígida y conservadora. Tanto es así que decidió que su hija no fuera más a la escuela y se quedara en casa en lo que Fadua describiría más tarde como un arresto domiciliario por el mero hecho de que un chico le hubiera regalado una flor. Ella lo expresa así en un fragmento del poema El instante. Tal vez fue solo lo que esperamos este instante nada más que él una flor que ha florecido entre nuestras manos sin frutas ni raíces una flor maravillosa mantengámosla antes de que se marchite oh mi amor bendito sea nuestro instante Pasó así años confinada en su hogar Este encierro cargado de opresión patriarcal queda plasmado en su poemario Sola con los días que logra publicar recién en el año 1952 y que reúne sus versos de la primera etapa de su obra la que va desde el año 1933 al año 1948 es decir cuando Fadua tiene entre los 16 y 31 años la naturaleza íntima personal en relación con sus vivencias recorre los versos de la poeta en estos años otros temas que estarán presentes además del encierro es la frustración con el papel inferior y servil que en general se le confería a la mujer palestina en la sociedad y por otro lado el amor romántico por lo controversial de las temáticas sus primeros poemas se suponen en primera instancia firmados con seudónimos sus primeras poesías publicadas la firmó con apodos como Dananir y Matuga entre otros luego su hermano la apodó Un Tamán por el parecido que tenía su estilo de poesía con el antiguo y célebre poeta árabe de la época del reinado Abbasí Abu Tamán Fadua a causa del encierro y la decisión de su padre ya no recibiría educación formal este hecho para cualquiera hubiera implicado una sentencia en favor del analfabetismo pero logra sortearlo gracias a la educación que corre por cuenta propia y gracias a la formación que le brindará uno de sus hermanos Ibrahim este había detectado el gusto que la poesía despertaba en su hermana y desde entonces decide acompañar su formación en relación al verso comienza por mostrarle poemas del artista Al Kansa y más adelante a ejecutar versos tradicionales árabes en consecuencia Fadua recogerá en términos formales una tradición poética árabe milenaria de hecho si tomamos algunos poemas de su primera etapa y nos remontamos más de mil años atrás encontraremos un sinfín de coincidencias en el año 1941 su hermano y mentor Ibrahim Tukhan muere repentinamente en algunos textos se dice que en un hospital a causa de una úlcera estomacal en otros en un accidente de tráfico Fadua pierde entonces no solo a su mentor sino también a quien fue una compañía fundamental para ser más amables y cultivados sus días en medio del encierro en 1946 publicará por lo tanto su primera colección de poemas titulada Mi hermano Ibrahim una biografía dedicada a él yo no sé si acá me parece vamos a hacer una ronda porque creo que acá no tengo indicado el corte pero así descanso un poco muy bien puede ser como nace la canción cogemos las canciones de tu cansado y derretido corazón y bajo el denso mar de las tinieblas con amorosa luz holocaustos e inciensos las amasamos y suflamos en ella la fuerza del pedernal y de la roca y luego las tornamos a tu límpido y puro corazón oh pueblo combatiente y paciente esto es extraído de Cancioncilias para los comandos la fuente la fuente palestina libre Alejandra no hay sonido no se escucha ahora sí, ¿no? sí ok agh en nuestra cita extraño amigo mío si pudiera llegarte como ayer si asesinas serpientes no hubieran alborotado todos los caminos cavando tumbas para mis gentes y mi pueblo sembrando muerte y fuego si no hubiera regado la derrota a la tierra de mi patria con piedras vergonzosas injuriantes si este corazón que tú conoces fuera el mismo que ayer y no sangrase por la puñalada si hoy amigo mío como ayer pudiera envanecerme de mi gente de mi casa y mi fuerza ya mismo me tendrías a tu lado amarrando a las playas de tu amor el barco de mi vida y seríamos igual que dos pichones a ver, dice aquí Indes es una alusión a Jim Bent Utbá, madre de Moabiyá fundador de la dinastía Omeya quien según las crónicas al ser muerto Anzabin, Abel Mutalif tío del profeta en la batalla de Ujud mutiló su cadáver mordiéndole en el hígado eso por las siglas que hay antes AGH, ¿no? ya es una declaración este no sé si está pronto se va lejos, ¿eh? no, pronto no está se va lejísimos al imperio Virginia cruz no está el diluvio y el árbol el día en que el diabólico ciclón se propagó tiránico el día en que las costas salvajes arrojaron el oscuro diluvio contra la tierra buena y verde gritaron y a través de los aires sus albicrias resonaron por todas las agencias ha caído el árbol el poderoso tronco está aplastado ya ni asomo de vida para el árbol dejó la tempestad el árbol ha caído perdón rojos arroyos perdón raíces regadas con el vino que sangran los cadáveres perdón raíces árabes hundidas como rocas en la entraña y que cada vez más os entrañáis el árbol se alzará el árbol se alzará y sus ramas al sol irán creciendo en risa verdeciendo y en hojas caerá el sol y el pájaro vendrá no tiene más remedio que venir el pájaro vendrá el pájaro vendrá en las olas aquella noche las caras se desvanecieron en torno nuestro y todo desapareció menos el brillo azul de tus ojos y la llamada en aquel brillante azul donde mi corazón navegó cual barco guiado por las olas las olas nos condujeron a un mar sin playas sin límites y sin resistencia a la que las olas contaran la eterna historia de la vida resumida en una mirada y la tierra se inundó con el impulso de la marea el viento y la lluvia aquella noche mi jardín se despertó y los dedos del viento arrancaron su cercado en mi jardín la hierba las flores y los frutos estremecieron con la danza del viento y la lluvia todo se desvaneció aquella noche menos el brillo azul de tus ojos y la llamada en el brillante azul donde mi corazón navegó cual barco guiado por las olas traducción María Luisa Dieto del poemario Ante la puerta cerrada gemidos ante la ventanilla de admisiones de pie en el puente pido pasar ay pido pasar me asfixio me aliento roto va en el ardor del mediodía siete horas de espera quien le corta las alas ay al tiempo quien le afloja las piernas al mediodía mi frente es azotada por el vestido y mi sudor es sal cayéndome en los párpados y miles de ojos ay que huelgan como espejos doloridos por el ansia caliente como signos de espera pacientosa sobre la ventanilla de los visados ay que pido pasar y resuenan la voz de un mercenario como una bofetada sobre todos árabes jaleo perros volved no os acerquéis al río volveos perros mientras cierra una mano la ventanilla cierra la senda ante nosotros ay humanidad mía desangrándose corazón goteando mirra y sangre cual veneno llameante árabe jaleo perros odio mío enloquecido que te creces mataron el amor en mis entrañas cambiaron allá la sangre de mis venas en lava y alquitrán traducción de MZ Montavés Job de psicoeducación entre los poetas míos entre los poetas míos una antología entre los poetas míos es la antología que aparece en internet que es de donde saqué la mayoría de los poemas la libertad del pueblo libertad 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 voz con boca colérica repito bajo las balas y entre el fuego tras la que corro aún a pesar de llevar los pies trabados cuyas pisadas sigo a pesar de la noche en la marea de la ira aún llevada yo combato gritando libertad 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 y los puentes y el río sacrosanto repiten libertad y libertad repiten las dos orillas en mi patria el ciclón las lluvias y los truenos lo repiten conmigo libertad 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 continuaré escribiendo su nombre al combatir en la tierra en los muros en las puertas contra las brechas de las casas en la mezquita y el ara de la virgen por todos los caminos de las fincas por todas las colinas las pendientes las calles las esquinas en la cárcel y el calabozo de tortura en las maderas de las orcas continuaré a pesar de las cadenas a pesar de las casas destrozadas a pesar de las grandes hogueras escribiendo su nombre para ver cómo se va extendiendo por nuestra patria y crece y continúa creciendo sin parar hasta cubrir palmo a palmo su húmeda tierra hasta ver cómo una roja libertad abre todas las puertas mientras huye la noche y aplasta la luz los fustes de la niebla libertad 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 y los puentes y el río sacrosanto repiten libertad 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 traducción de MZ Montañet Sof Puente Web Sindario Sof es mamuz Sof vale bueno continuamos para Fado Tukan el año 1948 fue un año especialmente cargado su padre muere y con ello se abre para la poeta una posibilidad de liberación para ese mismo año un hecho atroz sacude la subjetividad de todos los palestinos y desde ya entre otras cuestiones afecta radicalmente la obra de diversos poetas árabes nos referimos a la Nakba o éxodo palestino un desplazamiento forzoso de la población originaria palestina durante la fundación del Estado de Israel en 1948 millones de palestinos huyeron de sus casas que eran quemadas o arrasadas algunos terminaron en campos de refugiados en Jordania o en Líbano y otros en los propios territorios palestinos de la Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas ocupadas o mismo dentro de la Franja de Gaza podemos pensar la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño tiene 44 kilómetros de largo y como máximo 12 kilómetros de ancho y es una de las ciudades más pobladas del mundo tiene más de un millón y medio de habitantes bueno todo esto ya pasó sí está pasando está pasando podemos pensar que ambos sucesos combinados la muerte de su padre y la Nakba hacen que Fadwa pudiera encontrar en la lucha colectiva una instancia de liberación en consecuencia la poeta modifica su escritura con un contenido más combativo que luego entrará dentro de lo que será denominado poesía de la resistencia que atravesará sus versos durante los siguientes 10 o incluso 15 años presentando otras fases estilísticas pero lo que configuraba su poesía no se restringía únicamente a lo local ni a las experiencias vinculadas a la Nakba y a la limpieza étnica que hasta hoy perpetúa el estado sionista de Israel según ella misma encontró mayor cercanía con su estructura psicológica y mental en las obras de poetas norteamericanos durante este periodo también se topó con poetas de la escuela de Apolo como Ibrahim Nají y a partir de estos hallazgos abandona el estilo tradicional de columnas y se dispone a escribir una poesía derivada que según ella misma la belleza de la sencillez adopta así el verso libre y con ello rompe junto con la iraquí nazi al-malaika que en el año 1947 publica cólera el primer poema árabe en verso libre todo un canon de la literatura árabe algo inesperado más tratándose de mujeres Fado así se erigirá como una pionera ya que en general los poetas árabes no verán sus poemas impresos en papel hasta finales de la década de los 60 por lo que deberán apelar a las métricas tradicionales para hacerlos más memorizables y así divulgarlos oralmente en 1952 la poeta publica su poemario Sola con los días que recoge las vivencias de su encierro y la opresión que vivió sobre todo hasta la muerte de su padre publica estos versos en un marco político y social totalmente diferente al momento que los inspira uno mucho más catastrófico el de la ocupación y el gobierno militar israelí en 1956 comienza su carrera como poeta en este año se unió al club cultural que había fundado Valid Kwanhawi y que se convirtió en una de sus miembros más activos el periodo que abarca desde los años 1950 a 1965 de la obra de Fadoa Tucán podemos encontrar gran nivel de experimentación y una búsqueda por ir rompiendo cada una de las reglas de la poesía tradicional Fadoa se expone en ese momento a diferentes estilos y modelos entre 1962 y 1964 estudió lengua y literatura inglesa en la universidad de Oxford en el Reino Unido y más tarde viajó por Europa tras terminar sus estudios en Inglaterra volvió a su tierra y mandó construir una casa en su ciudad natal Nablus a la que se fue a vivir sola si bien ya durante el primer periodo de su obra podemos encontrar alguno equiparable a la prosa poética el libro biográfico mi hermano Ibrahim en este periodo explora esta forma de manera sustancial dentro de los estudios literarios suele diferenciarse a la prosa poética de la prosa secas y se señala que la primera de estas no narra mientras la segunda de estas sí lo haría bajo esta demarcación el fin de la prosa poética sería el de transmitir sentimientos emociones sensaciones para esto privilegiaría el uso de la imagen poética si bien en la prosa narrativa también podríamos encontrar lirismo recursos e imágenes poéticas todos estos elementos aparecerían como algo accesorio dentro de la prosa poética estarán rigiendo y configurando al poema en prosa en su conjunto la adopción de esta forma por parte de Fadua será profundamente innovadora dentro del idioma árabe no por nada el destacado poeta Mamou Darwish la señala como la madre de la poesía palestina en 1967 la coalición de países árabes Egipto Siria Jordania e Irak sufre la derrota de la guerra de los seis días frente a la cual Israel avanza en la ocupación en la franja de Gaza y la península del Sinaí en esto queda incluida Nablus la ciudad natal de Fadua escribe y publica en este mismo año el libro Palabras a mi Patria inspirado en la guerra que fue traducido al español por Pedro Martínez Montaves y Mamou So y publicada por Casa Hispano Árabe dentro de la colección Arrayán no hay muchos libros traducidos al español y algunos ya descatalogados en internet si hay mucho material bueno hacemos otra ronda por favor ya vamos la llamada de la tierra me han usurpado mi tierra me han privado de mis derechos y me voy a quedar aquí uncido al exilio humillado y desnudo me voy a quedar aquí a morir como un extraño en tierra extraña me voy a quedar y quien lo ha dicho volveré a mi tierra amada por supuesto que volveré y allí se cerrará el libro de mi vida se apiadará de mí su tierra generosa y dará cobijo a mis cenizas regresaré es necesario que vuelva regresaré como quiera que sean mis desgracias más siguió desterrado observando su tierra y murmurando es necesario que vuelva mientras acachaba la cabeza en la tienda cerrando el alma a su oscuridad cerrando el pecho a su desgracia pero seguí estando ahí fija esa idea zumbando febril y silenciosa hirviendo y ardiendo en su cabeza quemando como el fuego sus sentidos regresaré es necesario que vuelva fuente relatos y poemas palestinos recopilación de Carmen María Tomás Sevilla 2005 entre los poetas míos La Roca mira como esa negra roca ha sido amarrada a mi pecho con las cadenas del arrogante destino con las cadenas del absurdo tiempo mira como aplasta mis frutos y mis flores me esculpe con el tiempo y me destruye con la vida déjame no podemos vencerla las cadenas de mi prisión no se romperán permaneceré en soledad mientras el destino sea mi prisión déjame permanecer así sin luz futuro ni esperanza la roca negra no tiene escapatoria ni refugio en vano intento retirar su peso de mi pecho olvidándome como he penetrado en el corazón de la vida y he recorrido cada dirección me he divertido he cantado en las fuentes de la juventud dame dame mi copa y beberé con ansia hasta ausentarme del alegre mundo que tanto me ha decepcionado qué linda que es sigue Alejandra en su regazo en su regazo están mi dolor y mi desgracia he huido del mundo de mis sentimientos y he danzado con la agilidad de los pájaros y una risa loca luego desde las profundidades de mi desesperación una llamada sacude mi espíritu y en secreto amenaza no escaparás estoy aquí no hay escapatoria ni refugio la sombra de la roca negra traza figuras deformadas en vano intento retirarla en vano pretendo huir no hay escapatoria cuánto he explorado la tierra de la desgracia he aspirado el elixir del consuelo en la miseria de los prisioneros como yo prisioneros del destino he penetrado entre la gente donde están las tragedias y las lágrimas donde los látigos silban y caen sobre los rebaños humanos sobre las espaldas desnudas y los humillados cuellos donde los dóciles esclavos huyen en grupos hundiéndose en lágrimas sangre y sudor continué busqué consuelo para la desgracia pero no hay escapatoria la maldición de la negra roca nació conmigo para ser mi sufrimiento muda pegada a mí su sombra sigue los pasos de mi vida mira cómo se ha instalado con su arrogancia en mi pecho déjame no podemos vencerla las cadenas de mi prisión no se romperán mi espíritu permanecerá cerrado y yo seguiré solo en la lucha solo con el intenso dolor con el tiempo con el destino solo con esta roca negra aplastándome no hay escapatoria del poemario la encontré de 1957 mi ciudad está triste el día en que conocimos la muerte y la traición se hizo atrás la marea las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos el día del repliegue de las olas el día en que la pasión abominable se destapara el rostro se redujo a cenizas la esperanza y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena sin ecos y sin rastros los niños las canciones se perdieron desnuda con los pies ensangrentados la tristeza se arrastra en mi ciudad el silencio domina mi ciudad un silencio plantado como monte oscuro como noche un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota ay mi triste ciudad enmudecida pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha doloroso final del recorrido traducción de Mamou Jou fuente plataforma de la solidaridad con Palestina no lloraré a los poetas de la resistencia palestina a las puertas de Jaffa amigos míos y entre el caos de escombros de las casas entre la destrucción y las espinas dije a los ojos quieta deteneos lloremos sobre las ruinas de quienes se han marchado abandonándolas la casa está llamando a quien la edificó la casa está dando el pésame por él y el corazón deshecho gime y dice ¿qué te han hecho los días? ¿dónde están los que antes te habitaban? ¿has sabido de ellos? ¿has sabido después de su partida? aquí soñaron sí aquí estuvieron y trazaron los planes del mañana más ¿dónde están los sueños y el mañana? ¿y dónde ellos? los restos de la casa no dijeron palabras ahí habló sólo la ausencia el callar del silencio el abandono ahí se amontonaban los búhos y los fantasmas extraños en los rostros las manos y la lengua en su entraña metiéndose en ellas extendiendo sus orígenes ahí y tantas cosas más mientras el corazón se ahogaba de tristezas amadísimos amadísimos míos me limpié de los párpados la niebla gris del llanto para ir a vuestro encuentro en mis ojos había una lumbre de amor y de esperanza en vosotros el hombre y en la tierra ay vergüenza si me hubiera acercado a vuestro encuentro con el párpado trémulo mojado y el corazón desesperado y roto aquí estoy amados míos con vosotros a coger una brasa de vosotros a tomaros candiles de la noche una gota de aceite para mi lámpara aquí estoy amados míos con mi mano tendida hacia la vuestra bajando mi cabeza aquí ante las vuestras elevando mi frente con vosotros al sol aquí estoy con vosotros fuertes como las rocas de nuestros montes y aquí estáis vosotros dulces como las flores de nuestra tierra cómo van a aplastarme las heridas cómo podrá aplastarme la desesperación cómo voy a llorar ante vosotros curo a partir de hoy no llorar amadísimos míos el alazán del pueblo ha superado el tropiezo del ayer y tras el río los héroes se yerguen escuchad muy atentos que el alazán relincha confiado en su asalto que ya escapa al asedio de la oscura desgracia y corre hacia su puesto sobre el sol mientras compactos grupos de jinetes le bendicen y juran devoción le rocían con humo de limpias cornalinas con sangre de corales le dan de sus despojos copiosísima alfalfa y le aclaman lanzando corre al ojo del sol corre al azán del pueblo tú eres la señal y el estandarte y nosotros la cohorte que te sigue ya no puede pararse la marea la pasión y la ira ya no pueden caer en nuestras frentes sin luchar el cansancio ni quedaremos quietos hasta haber expulsado a fantasmas y sombras amadísimos míos candiles de la noche hermanos en la herida o semillas de trigo levadura secreta él mueve para darnos aquí nos da y nos da yo ando vuestros caminos y heme aquí ante vosotros junto y lago las lágrimas de ayer y me planto lo mismo que vosotros en mi tierra y mi patria lo mismo que vosotros voy sembrando mis ojos en la senda del sol y de la luz traducción de M. Z. Montalbert Sot bueno en 1967 además de palabras a mi patria publica ante la puerta cerrada en este momento su poesía recobra un tono mucho más patriótico e integra y destaca dentro de la generación del 67 poetas jóvenes que se nucleaban en torno a una revista cultural de izquierda los temas de estos tratan los temas que estos tratan serán la cuestión palestina y el compromiso la identidad nacional la usurpación y la opresión de las autoridades la lucha el sacrificio el exilio y el futuro victorioso podemos encontrar algunos ejemplos de esta experimentación en poemas como adolescencia publicado en ante la puerta cerrada adolescencia traducción de Manuel Jiménez Lucena oh palmera mía dos me quieren los dos como rosas de abril los dos más dulces que el azúcar duda entre ellos mi pequeño corazón a cual quiero más cual es palmera mía el más hermoso díselo a mi corazón que lo ignora en el primer baile entre sombras y el murmurio de la música me susurró el primero aleteó mi corazón pesado por la ilusión los sueños la fantasía no sé qué dije o hice en el otro baile me asedió el segundo rodearon mi cintura sus brazos dos ríos de pasión y anhelo aleteó mi corazón pesado por la ilusión los sueños la fantasía no sé qué dije o hice oh confusión dos me quieren los dos como rosas de abril los dos más dulces que el azúcar cuál me gusta más cuál de los dos palmera mía es el más hermoso díselo a mi corazón que lo ignora en el poema dolores de parto del año 1969 vuelve a mostrar a la figura de la mujer y de la tierra como una misma cosa pero además muestra el hecho de dar a luz y del nacimiento como un símbolo de fortaleza a su vez al igual que otros poemas exhibe un tono optimista frente al opresor que ingenuo subestima la capacidad palestina de sobreponerse a los ataques hay un fragmento de dolores de parto que dice el viento arrastra el polen y nuestra tierra se sacude de noche entre los temblores del parto y el verdugo se engaña a sí mismo contándose la historia de la incapacidad la historia de la ruina en los escombros joven mañana nuestra cuéntale tú al verdugo cómo son los temblores de parto cuéntale cómo nacen las margaritas del dolor de la tierra y cómo se levanta la mañana del clavel de la sangre en las heridas pero lo que configuraba su poesía no se restringía únicamente a lo local ni a las experiencias vinculadas a la Nakba y a la limpieza étnica que hasta hoy perpetúa el estado sionista de Israel ay no sé Elena si me vas siguiendo podés continuar por favor a ver después de los poemas después de los poemas en 1895 publica su autobiografía un poquito antes pero lo que configuraba su poesía ahí iba leyendo a ver bueno no importa está bien donde tú dices sí sí en 1985 publica su autobiografía un viaje montañoso que fue traducida al inglés en 1990 en esta obra cuenta sus recuerdos de la infancia y dicen que supuso el reconocimiento internacional de su obra en 1988 se publica pesadillas varias pata tucán muere el 12 de diciembre del año 2003 en nablus en ciudad natal según su deseo y como había dejado expresado en los versos de me basta con estar en su seno su fallecimiento se produjo mientras su ciudad natal pasaba por uno de los momentos más álgidos pues vivía la segunda intifada de hecho en el momento de su fallecimiento nablus estaba sitiada hasta el año de su muerte escribió fue y vino de la poesía comprometida a la poesía de carácter intimista pasó por diferentes estilos y metros y aportó innovaciones que perduran hasta la fecha en poesía dejó escritas más de 1200 poesías traducidas a múltiples idiomas aún quedan muchas de sus obras por ser traducidas al español para seguir difundiendo su legado la historia de factura es una historia que con los años se irá escribiendo más y más bueno lo que sigue si querés lo publicamos ¿no? porque sobre sobre las obras publicadas un documental que hay sobre ella hay muchísimo material en internet entrevistas etcétera etcétera en Egipto y también en Palestina muy bien sueños del recuerdo dirigíme mi mirada hacia donde tú mirabas mientras serpeaba en mi corazón un peso escondido tras el humo había allí un rebaño disperso por todos los desiertos un rebaño apacible el resto de mi pueblo este expatriado aquel perseguido se habían abandonado a una apática calma protegidos por las tiendas en el espacio abierto volcanes extintos que ya no echaban lava la llama se había hecho hielo en sus entrañas sumidos en la humillación de los esclavos tan solo al alimento ya aspiraban la mano de su berrudugo se la daba generosa para anestesiarlos cada nueva mañana dirigí hacia ti de nuevo una cargada mirada con una afligida pregunta en mis labios ¿has visto hermano como han acabado la causa? ¿has visto el espantoso destino? ¿recuerdas cuando enviabas tu poesía recorrer la patria con el ímpetu de la llama para avisarles del humillante final que se acercaba como si leyeras lo invisible en una pizarra de relatos y poemas palestinas? Recompilación de Carmen María Tomás veinte años después aquí las huellas de las pisadas se detienen aquí la luna yace con los lobos los perros y las piedras detrás de las rocas y las carpas detrás de los árboles aquí la luna vende su cara cada noche por una daga una vela un entrelazado de lluvia no arrojes una piedra en su fuego no robes los anillos de vidrio de los dedos de las gitanas ellas dormían así como los peces y las piedras y los árboles aquí las huellas de las pisadas se detienen aquí la luna está pariendo gitanas devuélveles sus anillos de vidrio y las pulseras azules el comando y la tierra 1 me siento a escribir más ¿qué puedo escribir? ¿de qué vale decir patria mía gente mía pueblo mío protegeré a mi gente con palabras ¿salvaré con palabras a mi pueblo? ¿no es absolutamente despreciable sentarse a escribir hoy? hoy todas las palabras son sal no echan ramas ni flores esta noche dos en medio del sopor y de la ausencia un divino candil le alumbró los rincones del alma encendiendo en sus ojos el ardor de dos brasas cerró la agenda y mazín el doncel valeroso se dispuso a llevar la carga de su amor las inquietudes de su tierra y su pueblo los restos de deseos diseminados me voy madre voy con mis camaradas donde debo contento con mi suerte como roca que el cuello me atenaza arranco desde aquí y todo lo que tengo pulsos amores gustos y servidumbres lo entrego por su causa en dote por la tierra no hay nada más querido que tú salvo la tierra hijo mío corazón el alegre desvile el alegre desfile madre no llegó aún pero ha de llegar la gloria carrea sus pasos hijo mío mi no te apenes y caigo antes que llegue nuestro camino es largo penosísimo y se pierde a lo lejos sin saber en qué punto quedará cruzamos alumbrados por sangrientas antorchas las infernades playas de la noche para que la alegría llegue tras nosotros porque ha de llegar esa alegría coger en la medida que se da hijo mío corazón bendíjole con dos ázoras de corán vete pidió el señor por él masín era su príncipe su mozo señor de los jinetes masín era su orgullo y su grandeza su dádiva la patria en la infinita tienda de la noche al aire abierto la madre se levantó para rezar y alzó su rostro al cielo desbordante de estrellas y de enigmas oh día en que a la vida le entregó cual trocito de masa perfumada con la fragancia toda de la tierra oh día en que le puso el pecho fértil abrazó su embriaguez y descubrió el sentido de la vida en la gota de leche hijo mío corazón por ese solo día por ese te parí por él te di a mamar por él te di mi sangre te di todos mis pulsos y todo lo que pueden dar las madres hijo mío planta noble arrancada de su tierra vete no hay nada más querido que tú salvo la tierra tres tú vas tras de los cerros orejas que se tensan en las sobras ojos a los que el sueño abandonó el viento tras los bordes del silencio retumba por los cerros bajadeando en pos del aliento perdido corre detrás del círculo mortal mil hojas a la muerte y la estrella caída se abrasó atravesó los cerros como un rayo de voz enardecida sembrando por los cerros un vivo resplandor en una tierra que nunca derrotará la muerte que nunca podrá la muerte derrotar Fuente Palestina Libre que actualidad no bueno por la paz en esos países y aquí también en el mundo en el mundo que cada uno puede decir que con una mano escribe un poema y con la otra te matan esa complejidad y que dice que sus poemas circulan mucho en internet había bastante material en internet de esa y sobre todo esta escritura ¿no? de protesta sí sí hay mucho material es interesante eso ¿no? porque tendrá tendrá sus descendientes tendrá sus hijos poetas ¿no? son casi todo ONGs ¿no? y organizaciones digo que son mamuchos de la cultura árabe y de la causa árabe claro bueno y que nos hacen ver que son como los progres ¿no? que es como una moda palestina libre ¿no? que moda ni moda claro que sufrimiento es la verdadera historia de los pueblos ¿no? la poesía nos muestra eso totalmente que habla de la dominación británica del 1922 al 48 y luego vinieron los israelíes claro la guerra de los siete días pero la poesía también como la tierra de libertad ¿no? para todos más allá de donde estés y de la situación que estás sufriendo sí claro y nos escribe a nosotros ¿no? nos está hablando a nosotros también como sus hijos poetas ¿no? bueno muy bien genial muchas gracias seguimos la semana próxima amigos adiós chao 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 el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva